¡Hola, mi gente linda! Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy continúo con más rutinas de skincare para pieles grasas en esta temporada. Hoy te voy a compartir una rutina de la noche, súper básica, sencilla, con pocos productos y nuestros ingredientes activos principales van a ser la niacinamide y el ácido acelaico al 10%. En esta rutina específicamente vamos a utilizar en su mayoría productos de la marca Diordinary. Si no tienes específicamente estos productos de esta marca, utiliza los productos de la marca que te gusten, de los que tienes en casa, no hay ningún problema. Lo importante es que sean los ingredientes activos y que lo apliques en el orden correcto. Como también no hay problema si en verano utilizas el ácido acelaico. Recuerda, si ya llevas meses utilizando los ácidos directos, puedes continuar en verano sin ningún problema o tienes la opción de reducir el porcentaje. No hay ningún problema. Como también si eres principiante, si estás pensando en iniciarte con los ácidos, el ácido acelaico es excelente opción porque digamos que este ingrediente activo es queratolítico pero es muy gentil. Esa exfoliación es muy suave y gentil en la piel y lo puedes utilizar en los meses de verano, todo el año, sin ningún problema. Así que comencemos. El primer paso en la rutina de skin care nocturna es la doble limpieza. Para mí este método es imprescindible, no me puede faltar en mi rutina de skin care nocturna. Ya en la mañana sí es algo más opcional, pero en la noche no puede faltar. Este método consiste en utilizar dos productos. Primero uno de base oleosa y un segundo producto que es de base acuosa. Como producto de base oleosa puedes utilizar un aceite de limpieza facial, es decir, un producto oleoso que esté diseñado para hacer esta limpieza o puedes utilizar un bálsamo. Como también puedes utilizar sin ningún problema un bifásico, incluso un agua micelar te funciona perfectamente para este paso si no tienes un producto de base oleosa. La mayoría de los productos que voy a utilizar son de la marca The Ordinary y ustedes dirán, bueno, vas a utilizar el Squalane Cleanser que es el único producto de base oleosa o bálsamo que tiene la marca. Pero si ya vieron mi reseña, saben que este producto me gusta solo por la mañana, ya que para realizar la doble limpieza en la noche se queda corto. Hay que utilizar mucha cantidad y además tienes que estar frotando muchísimo la piel para que todos esos residuos de maquillaje, de skin care, de protector solar puedan derretirse al 100%. Y para esta rutina voy a estar utilizando mi producto favorito para este paso que es el Instant Cleansing Balm de la marca Good Molecules. Este producto es espectacular para todo tipo de piel y por eso lo recomiendo. Y con el rostro húmedo vamos a aplicar el segundo producto de la doble limpieza que es un limpiador de base acuosa, es decir, tu limpiador de siempre, tu limpiador de costumbre. Para esta rutina voy a estar utilizando el gel limpiador con ácido salicídico de la marca CeraVe. Y les cuento que con este producto me pasa todo lo contrario que con el gel limpiador de la rutina pasada, que ese no me encantó, pero este les adelanto porque pronto les compartiré la reseña que sí me gusta y que sí está dentro de mis limpiadores favoritos para piel grasa. El tercer paso es la aplicación de un contorno de ojos y esto es completamente opcional, no es obligatorio, va a depender de las necesidades de tu piel. Y esta noche me voy a aplicar el hierba mate hueco de la marca Good Molecules. El cuarto paso es la aplicación de los serums o sueros de tratamiento. Para esta rutina vamos a utilizar un solo producto y es la niacinamide al 10% más zinc al 1% de la marca The Ordinary. Este producto es espectacular para todo tipo de piel, pero sin duda alguna es excelente para pieles grasas, con tendencia a acné, pieles acnéicas, con brotes activos, porque va a ayudar a reducir esa inflamación, ese enrojecimiento de ese brotecito, va a calmar la piel. Porque recuerden que la niacinamide no solo es seborregulador, despigmentante, estimula la producción de ceramidas para mantener la hidratación de la piel, mejora la textura, es también antioxidante, sino que es un potente antiinflamatorio y va a reparar y a reforzar la función barrera de la piel. De este producto vamos a estar utilizando de 3 a 4 gotitas porque es nuestro único serum de tratamiento en esta rutina. La aplicamos a toquecitos. En el siguiente paso tenemos dos opciones, dos alternativas para aplicar los dos productos que nos faltan. Y quiero aclarar muy bien estas opciones para que ustedes entiendan, para que puedan comprender las diferentes opciones que tienen y el porqué. Según el orden de aplicación de productos de la marca Dior Dinary, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero los productos de base acuosa, por ejemplo la niacinamide que ya la aplicamos. Luego vamos a aplicar los serums de base anidra, es decir, los que no contienen agua, pero en esta rutina no tenemos. Después vamos a aplicar los serums de base oleosa. Y sí, si bien es cierto, pues el aceite se aplica de último, ¿no? Como sabemos los más ligeros a los más pesados. Pero ¿qué pasa? Que los aceites de Dior Dinary son muy líquidos, ¿ok? Y se pueden aplicar en este paso. Pero sin ningún problema, los aceites yo prefiero aplicarlos de último. Luego de los aceites, Dior Dinary nos dice que vamos a aplicar la emulsión o las cremas de siempre. Y por último paso, la suspensión. ¿Qué pasa en esta rutina? Que tenemos dos productos, uno en emulsión, que sería la crema hidratante, y tenemos una suspensión, que sería el ácido acelaico al 10%. Entonces, ¿cómo aplicar estos dos productos de una manera súper fácil? Después de la niacinamide, nuestra crema hidratante. Y luego que se absorba, vamos a aplicar el producto en suspensión, es decir, el acelaico sería el último paso. Haciéndolo de esta manera, tienes pues esa opción de que si nunca has utilizado ácidos directos, va a reducir esa irritación que quizás pueda causarte el ácido acelaico, si lo estás usando por primera vez, y va perfecto. Pero el ácido acelaico realmente es muy gentil, la exfoliación que haces es muy gentil. Pero tienes esa opción si eres principiante y no hay ningún problema. Como también tienes la opción de primero aplicar tu ácido acelaico, que es la suspensión y culminar con la crema hidratante. Cualquiera de estas dos opciones está bien, no hay ningún problema. Pero para esta rutina, yo voy a cumplir el paso que me dice Dio Ordinary, es decir, primero me voy a aplicar la crema hidratante. Y el último paso entonces sería la aplicación del ácido acelaico en suspensión al 10%. Y así terminaría entonces la rutina de skin care nocturna para pieles grasas. Bueno mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo, espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta, pues yo los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.